¡Eso! ¡Eso! ¡Y empezó la gozadera! Bailando, bailando, bailando y gozando Con Rosita Córdoba y su pasión y encanto ¡Y esto va! ¡Para Gemar y sus artistas! ¡Oyeme! ¡Escar López Domínguez! ¡Salud! ¡Salud Juntita! Que vive el santo señores, hemos venido a saludar Que vive el santo señores, hemos venido a saludar Por ser el día de su merced, coquita en mano vamos a brindar Por ser el día de su merced, coquita en mano vamos a brindar Comida y su traguito, en esta fiesta no hace falta Comida y su traguito, en esta fiesta no hace falta Bailando, gozando y tomando, bien chumadita has de quedar En tu día muy especial, largar a día has de reinar Bailando, gozando y tomando, bien chumadita has de quedar En tu día muy especial, largar a día has de reinar Y en Lima, Manuel Aval y su Nortejito Producciones Alexander Ramayuna, Inversiones Récord ¡Gózalo, gózalo! Y en Geraldo Frías, Milton Calle, ¡como lo bailas! Desde lejos he venido a buscarte, Cholita Ahora mismo voy a robarte porque sin ti voy a enloquecer Desde lejos he venido a buscarte, Cholita Ahora mismo voy a robarte porque sin ti voy a enloquecer Chiglas Lumas, Angelito López, ¡con cariño! Luego de serte madre, tus papitos me han de aceptar Gozándose tan bonito, un piñecito vamos a brindar Luego de serte madre, tus papitos me han de aceptar Gozándose tan bonito, un piñecito vamos a brindar Tomaremos y bailaremos, festejando nuestro amor Al compás de mi San Juanito, un piñecito vamos a brindar Tomaremos y bailaremos, festejando nuestro amor Al compás de mi San Juanito, un piñecito vamos a brindar Hey Cholita, si tus papitos no me aceptan Robándote de llevar Y nos vamos recorriendo las rutas de la Alto Piura Con este lindo San Juanito Si o no, si o no, Jesús Chero Oiga mi suegrita, no se molesté Que a su hijita la he de querer Oiga mi suegrita, no se molesté Que a su hijita la he de querer Gracias mi suegrita, por aceptarme Bailemos esta pieza, para celebrar Después que no me quiso, mire ahora Hasta hijo mío, me has de llamar Sírvame el vaso lleno, que es el carito No ha de faltarnos, hasta chumarnos Sírvame el vaso lleno, que es el carito No ha de faltarnos, hasta chumarnos Arriba mi gente, gótalo, báilalo Rico San Juanito, Rosita Córdoba Y su pasión y encanto Para el Perú y el mundo Sírvame el vaso lleno, que es el carito No ha de faltarnos, hasta chumarnos Sírvame el vaso lleno, que es el carito No ha de faltarnos, hasta chumarnos Tampati Producciones, Lima Perú No ha de faltarnos, hasta chumarnos No ha de faltarnos, hasta chumarnos Gracias.